Bajé las playas del inmenso río que en mi pasado feliz recorrí. Dos corredores cubiertos de abriojo, las casas viejas se cayeron ya. Y a la huarca de los pescadores que reposaban sobre el área. Yo nací acá en la finca de mis abuelos. Ahí abajo eran. Yo crié a mi familia acá. Nueve hijos tuve, acá los crié. Acá en San José. Acá estudiaron todos nuevos. Hicieron la primera comunión aquí en Tapera. Aquí la hicieron. Y a uno le da pesar. Y tan tranquilo que uno vivía acá y todo. Esta iglesia tiene más de 200 años. Mi abuela murió a 110 años. Ya no era razón de quién era la iglesia. Aquí se han casado mis nietas. Aquí se han casado mis hijas. Aquí tienen las imágenes. Aquí era la imagen de San José, la Virgen. Corazón de Jesús. Es muy bonita la iglesia. Los señores del Quimbo dicen que la van a llevar. Yo como que no les creo. Que van a llevarla, a sacarla así. Es una mentira. Para mí es una mentira eso. Que la dan. Pero no la hacen lo mismo ya. Ya no la hacen así. Es pura tapia pisada. Todo de tapia. Ya no la hacen. Hacen la iglesia, pero como las que están ahora, ¿no? Se construye el Quimbo. Todo se pierde. Todo esto queda inundado. Todo se pierde. Se acaba todo esta pera, ¿no? Y ya está acabando. Ya acabó. Ya acabó.